Lleva usted toda su vida luchando por las libertades nacionales de su país. Esto le ha llevado a la cárcel y le ha llevado a la presidencia de la Generalitat y es además el dirigente más importante quizás de un partido nacionalista. ¿No le gustaría a usted evocar o emular al coronel Maciá y un día poder proclamar al Estado catalán? Pues no. Verá usted, yo acabo de decir una cosa importante. Yo soy un nacionalista, quede claro, ¿no? Y ahora que me oyen en toda España, que a veces dicen que tenemos nombre de lenguaje, no, Cataluña es una nación. Nosotros entendemos que Cataluña, dentro de España, es una nación. Y yo dije en el Parlamento, y ustedes lo saben hace unos días, que los objetivos de las naciones, como la nuestra, sin Estado, no es buscar un Estado, sino conseguir realmente una realización plena como país en ese final del siglo XX, en el cual, y ahora eso sería muy largo de explicar y me gustaría mucho poderlo hacer, en el cual más bien lo que vamos es por un lado a una gran universalización y, por otro lado, y esto juega a favor nuestro, a un reforzamiento, por así decirlo, de las entidades y de las identidades más próximas. O sea, vamos perfectamente hacia una situación en la cual, sin necesidad de planteamiento de un Estado, pues Cataluña tiene que ser muy profundamente catalana y al propio tiempo muy abierta a toda España y a toda Europa. Y si usted me lo permite y no es excesivo, pues yo diría que a todo el mundo. Pero sin haber perdido, al contrario, habiendo reforzado profundamente su propia identidad. Puso usted el punto final.